Hola, bienvenidos a un vídeo más de mi canal. El día de hoy, como pueden ver, estoy rodeada de naturaleza y estoy en un sitio. Un sitio aquí en Brasil es como una casa en el campo o algo así. Entonces hoy les voy a mostrar mi experiencia en este lugar. Llega el fin de semana y con él nos preparamos para ir a uno de los lugares más gustados por los brasileños. El sitio. Como ya les había comentado antes, cuando dicen sitio, se refieren a una propiedad rural, como una finca o una granja, destinado, entre otras actividades, al ocio. Desde bosques hasta cuerpos de agua, estos lugares son idóneos para estar en contacto con su flora y fauna. Lo que les estoy mostrando se llama igarapé. Un igarapé es un término que se utiliza en Brasil para referirse a un cuerpo de agua que es característico de la región amazónica. Se trata de un pequeño río o arroyo de flujo lento. Y sí, es algo totalmente nuevo para nosotros los cubanos, porque estamos adaptados a que el agua sea oscura sin ver el fondo. Algo que no puede faltar en este tipo de actividades es un buen churrasco brasileño. Y ahora nos encargaremos de preparar la carne. Comenzamos echándoles sal. Según los brasileños, la que se utiliza para el churrasco es la sal gruesa, para así realizar el sabor de la carne. Y créanme, son una delicia sus churrascos. Bueno, casi olvido decirles lo que era el churrasco. El término churrasco se refiere a la preparación de diversos tipos de carne que se cocinan a la pastilla sobre carbón. Las casas que encontraremos en estos lugares serán levantadas del piso. Según los lugareños, con esto evitan inundaciones y disminuyen el riesgo de infestación de plagas y animales como insectos, roedores y serpientes. Esto que les muestro es arena. No es como la de las playas de Cuba, pero es muy parecida. Todo el río, bueno, mejor dicho, todo el igarapé, posee esta arena. Así que los niños aprovechan y hacen sus partidos con ella. Les comento que la primera vez que comí churrasco de frases fue aquí en Brasil, pues en Cuba, como todos saben, es ilegal comprar la carne de té y el estado solo la vende en las tiendas en MLC. Ha llegado el momento de almorzar. Respecto al sabor, les diré que al menos a mí todo me sabe igual. O sea, el tomate, el lechuga, el poe, los frijoles, todo me sabe igual que en Cuba. Les presento las hormigas de este lugar. Hay que tener cuidado con ellas porque pican. Es momento de recordar a Cuba, así que ahora voy a jugar a las chapitas. O sea, las chapitas es un juego, como decir, béisbol, donde en vez de lanzar una pelota me lanzaría en una tapa de pomo y me corresponde batirla. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, ya es momento de entrar en el agua y disfrutar del hígarape. Por cierto, el agua está muy, pero muy, pero muy fría. Si es la primera vez que ves un video de mi canal y te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Llega el momento de decir adiós a este maravilloso lugar. No sin antes agradecer a las personas que hicieron posible esta experiencia, la cual quiero repetir. Hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho, tanto como lo hice yo. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.